Más de 270 millones de pesos recibirán los 15 municipios que tiene a su cargo la Delegación de Desarrollo Social del Gobierno del Estado en Zacapuáxla, encabezando la lista el municipio de Coetzalán por ser el que más recursos recibirá del ramo 33, seguido de Zacapuáxla. Por otra parte, se encuentra Zongozotla que recibirá sólo 4 millones y medio de pesos para la realización de obra pública, explica Víctor Rojas Solano. Y este, con todo, ya arrancaron los presidentes municipales, los señores presidentes municipales, de los 270 millones que aproximadamente llegan a la región, en 15 municipios, pues ya la mayoría de los presidentes municipales están asignando sus primeras obras, algunos están arrancando ya con todo, y pues yo creo que es una muy buena temporada, hay que aprovechar ahorita el buen tiempo para avanzar lo más que puedan de aquí a junio, julio, porque de ahí para adelante ya ve que el tiempo cambia, ¿no? El clima cambia y pues ya las obras continúan, pero a veces hay retrasos en los tiempos, ¿no? Nos comentaron sobre los techos financieros, bueno, los más altos que nos comentara que es Zacapuáxla. De los más altos que tengo es Coetzalán, Coetzalán va a recibir 72 millones de pesos, Zacapuáxla tiene un poquito arriba de 57 millones de pesos, y bueno, pues de ahí le sigue Huehuetla, Huehuetla tiene 29 millones de pesos, casi 30 millones. ¿Y los más bajos, quiénes reciben? El más bajito es Zongozotla, con 4.5 millones, Atlixáyan arriba de 5 millones. Digamos que están recibiendo un poquito menos del 5% de lo que recibe Coetzalán. Sí, pero bueno, igual esto va en el número de población, número de habitantes, de comunidades, por ejemplo, pues Coetzalán tiene 167 localidades, ¿no? Y entonces se ve que es mucha lana, pero a la hora de distribuir, a la hora de querer atender a todos, a todas las localidades, porque todos piden, pues sí se le vuelve un tanto complicado al ayuntamiento. En este caso el doctor Morales ahí, este, tiene que ver cómo puede atender a todos. ¿Y Zongozotla? ¿Y Zongozotla? Pues Zongozotla es solamente la cabecera, y tiene ahí algunas colonias, ¿no? Pero no tiene, bueno, reconocidas no, pero hay una localidad nada más, pero prácticamente Zongozotla. Atlequizayan, pues nada más es, este, la cabecera, y, este, Ignacio Allende, son dos, dos pueblos, diríamos. La mayoría de municipios tiene sus expedientes en proceso de revisión. En el caso de Zongozotla, ha asignado uno de los más de 57 millones de pesos que ejercerá este 2009. Bueno, este, en el caso de, en el caso de estos municipios realmente están, todos sus expedientes están en proceso de revisión. Vamos a, te voy a comentar, por ejemplo, que, este, Zongozotla, pues apenas lleva asignado un millón de pesos, estos, apenas asignaron un millón de pesos, en el caso de Coetzalán, en el caso de Coetzalán, llevan ya asignados nueve millones de pesos, pero todos están iniciando apenas, están asignando, y varios ya tienen expedientes aquí, este, y otros, este, expedientes que ya están en Puebla, en la DOI, en proceso de revisión, pero yo creo que ya, ahorita ya arrancan con toda, con toda la batería. A partir del 3 de mayo, que será cuando inicien las campañas de los diferentes partidos políticos, de cara a los comicios, del 5 de julio, se deberán de detener la entrega de apoyos en eventos públicos, señalando que los trámites seguirán, como es el proceso administrativo y la designación de obra pública. Una vez que arrancan las campañas políticas, pues ahora con la ley electoral, y con los cambios, bueno, que ha habido las reformas que ha habido, pues hay que observar, hay que observar varias cosas. Los trabajos continúan, lo que no se puede hacer es actos públicos, y entrega de apoyos, y ese tipo de cosas. En el caso, la Cedesol ya no podrá entregar, operar algunos programas, entregar apoyos en... Las obras continúan, y los trabajos continúan, esos no paran, pero lo que sí los gobiernos no pueden hacer, es hacer eventos públicos para anunciar obras, o para iniciar obras. La obra la podemos iniciar, se puede iniciar, pero sin hacer eventos públicos. Y las obras que estén iniciadas, pues continúan, las obras que estén en el proceso continúan, sin ningún problema, no para nada. De trabajo no para nada, todo continúa. La asignación de obras continúa, el proceso administrativo de comprobación, de ejecución, continúa. Todo el trabajo continúa. Lo que no se puede hacer es actos públicos, porque luego se presta a que tienda a apoyar a algún candidato. ¿Y ustedes como delegados ya han recibido instrucciones del Secretario de Desarrollo? Definitivamente. El licenciado Zavala ha sido muy preciso en ello. Y bueno, él, igual que la Secretaría de Desarrollo Social, nos han indicado a nosotros de que observemos estrictamente la ley electoral. Para no incurrir y comprometer en este caso al señor secretario y al gobernador. Entonces estamos con la indicación muy precisa de cuidar estos tiempos de campaña, de no caer en algún error y de observar todo lo que está señalado en la ley electoral. SBC, Noticias.